La formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de la economía americana, la transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos, las bellas antilavadas. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues buenas tardes, buenas tardes, ya estamos de nuevo como cada lunes transmitiendo al aire, Solo Negocios Radio, desde el 1300 AM y desde las redes sociales de Solo Negocios, mi nombre es Guillermo Soria, y pues como cada lunes vamos a tratar algunos de los temas que tienen que ver con los asuntos fiscales, con los asuntos administrativos, con los asuntos de informática y comunicaciones de las empresas, esto con el fin de pues mantenerlos al tanto y ayudarlos a ser un poco más productivos. Como dice, nuestra misión es tener unas bases fiscales sanas con la implementación de la tecnología. Entonces, pues sí, efectivamente, aquí es donde se cruza un poquito la parte de la tecnología, de la ciencia, de la tecnología, de la informática y comunicaciones con las partes fiscales, ¿no? Bueno, nosotros desde hace muchos años hemos querido, desde antes de que fuera una obligación la factura electrónica y tener los sistemas en las empresas, nosotros definitivamente pensamos que no hay un negocio, por muy pequeño que sea, que pueda funcionar y crecer administrativamente y eficientemente sin el uso de las tecnologías de informática. Y así fue como nosotros hace ya prácticamente este año cumplimos 25 años que nació Conafi, ¿no? La empresa el cual dirijo desde hace más de 20, desde hace 25 años va a nacer y precisamente el enfoque que nosotros queremos darle es utilizar la tecnología para poder tener unas bases fiscales sanas. Y les quiero platicar un poquito cómo surge esto antes de entrar en el tema directo, que son algo de las reformas, no son reformas, sino de las aclaraciones que han estado saliendo en el diario oficial que salieron entre ayer y ahora. Les quiero platicar que sí, nosotros surgimos porque vimos que muchos, muchos empresarios, muchos pequeños empresarios no les interesa la parte de su información financiera. Y eso es muy triste que el empresario no sabe cuánto está ganando, no sabe cuánto, cómo va su negocio, se está perdiendo, cuánto debe o cuánto tiene. Normalmente el empresario lo que dice es traigo dinero, me está yendo bien, pero a veces no consideramos que ese dinero que trae el empresario en la bolsa no es de él. Quizás hizo una buena venta, pero no ha pagado al proveedor, es una cuenta por pagar. En este caso es un pasivo, no ha cubierto los gastos, hay gastos que se pagan desfasados, como la luz, teléfono, algunas prestaciones que se pagan después de que se incurren, después de que se ejercita o se utiliza ese gasto. Entonces eso hace que el empresario cuando tiene ventas de contado principalmente, pues siempre va a traer recurso en la bolsa, un recurso económico, pero no quiere decir que ese recurso pueda disponer de él, sino que a veces tenemos que guardar para poder hacer frente a nuestras obligaciones, tanto financieras como laborales, fiscales y demás. Entonces ahí nos dimos cuenta nosotros de que el empresario tenía la necesidad de ser más eficiente en sus procesos de generación de información y nosotros desde hace mucho tiempo tratamos de buscar alguna empresa que nos ayudara en eso. Por eso es que desde hace, pues más o menos desde el 98 somos distribuidores de algunos software, principalmente el software de Compaq, en donde nosotros lo que buscamos es que el empresario pudiera facturar electrónicamente. Estamos hablando de allá del 2000, 2001, 2002, ya nosotros lo que queríamos era que nuestros clientes implementaran un sistema de facturación, un sistema de inventarios que les diera la información suficiente para saber cómo el estado de su negocio. Ha sido una tarea muy difícil durante todos estos años, más cuando no era obligación la parte de los sistemas para cuestiones del SAT, para cuestiones de facturar. Entonces nosotros lo que hacíamos era que se imprimía directamente del sistema a una factura en papel, que si se acuerdan quienes ya tienen más tiempo en todo esto, pues mandábamos a hacer nuestras facturas en una imprenta autorizada. Los que tenían mucha facturación, pues las mandaban a imprimir en formato continuo y los demás los imprimíamos en formato normal. Y pues teníamos nuestras impresoras, ya sea de matriz o de puntos, como le llamaban, esas del carrito que... Esas impresoras se llaman, pues el nombre correcto es de matriz, y para que copiara, para que dejáramos una copia para controles internos. Y desde ahí, les quiero comentar que desde ahí empieza la administración de nuestro negocio. A veces la forma rústica de llevar esa administración, en algunos casos, tiene más resultados que los sistemas. Tristemente, ¿por qué? Porque los sistemas hay que estarlos alimentando, y hay que estar generando la información, y la información se va a quedar en la computadora. No la vemos a menos que la consultemos. Sin embargo, cuando lo hacemos de la manera rústica, es decir, por ejemplo, cuando imprimíamos todas las facturas, pues las teníamos en el escritorio, las teníamos en un folder, las teníamos en un lado, y las veíamos visualmente, era más factible que dijeran, ah, caray, todas estas facturas no las he cobrado. Sin embargo, ahora no lo hacemos. Eso nos lleva a que muchos empresarios utilizaban ese sistema clásico, pero infalible, de la cajita o del cajón, este, para conocer sus cuentas por cobrar y por pagar. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo facturo y hago ventas a crédito, bueno, sencillamente en un folder, en una caja o en un cajón, en un colgante como esos que antes lo veíamos muchos en el escritorio, así pegados en la pared. Este, yo ponía consecutivamente ahí todas mis facturas que emití y que no me han pagado, y ahí estaban todas, por lo general era una copia de la factura, de un color diferente, ¿sí? Conforme pasaba el tiempo, pues yo veía que ahí estaban las facturas y no me habían, si me pagaba alguien, acudía a ese colgante, sacaba la factura de ese, de ese bonche de facturas que estaban pendientes de cobrar, y la pasaba a otro, a otro cajón, otro folder, otro colgante, donde ponía las facturas que ya me habían pagado. Entonces, ¿qué sucedía? Que si yo quería saber cuánto me debían, pues volteaba y veía el cajón de las facturas por cobrar y sabía cuántas facturas me debían. Si quería saber el número exacto, pues la sumaba y en cualquier momento yo podía determinar cuánto me debían. Era, tenía muy poco margen de error, a menos de que no pasara una factura de un lado a otro, la regresara o me dieran un pago parcial. ¿Qué hacíamos cuando me daban un pago parcial? Pues en la factura, se acuerdan, le poníamos abono de tal a tal factura a esta factura y le poníamos una firmita de que recibimos el abono y luego la volvíamos a dejar ahí porque pues todavía era una factura pendiente. Y lo mismo hacíamos cuando nos, 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 lo que nosotros teníamos que pagar, las deudas que tenemos con los proveedores, que cuando yo compraba crédito, pues depositaba las facturas en un cajón, en un folder, en un colgante, y ahí veía el bonche o el montón de facturas que yo tenía que pagar. O el clásico pizarrón donde poníamos con tachuelitas, los servicios, las facturas, los proveedores, y ahí iba, de repente ya no había ni espacio para poner las facturas, pero yo me daba cuenta que mis cuentas por cobrar, perdón, por pagar, estaban creciendo porque ya no cabía ahí en ese cajón, ¿no? Y lo mismo hacíamos, checábamos, rezábamos que era lo que teníamos que pagar más rápido, más urgente, que nos estaban cobrando, lo pagábamos y lo pasábamos al otro cajón donde estaba lo que ya estaba pagado. Y en ese cajón donde íbamos guardando toda la información, pues llegaba el fin del mes, lo poníamos en una bolsa, yo les decía que eran las contabilidades del ESMAR, porque lo ponían en una bolsita de esas del mandado, y se la llevaban al contador, ¿no? En aquel entonces, pues nos la llevábamos nosotros como despacho, nos llevaban esa bolsa con papeles, y esa era la que teníamos nosotros que procesar. Pero el empresario no sabía en realidad cuánto le debían, no sabía cuánto debía, no sabía, solamente veía que tenía muchas facturas. Los más organizados, pues llevaban algún cuaderno, porque estoy hablando que en esas épocas no todo mundo tenía acceso a una computadora. Con tener una computadora de escritorio, pues era una inversión de 1.500, 2.000 dólares, tener una computadora portátil, pues era un lujo que, que la verdad la mayoría de las empresas no se lo podían pagar, ¿no? Me acuerdo de mi primer computadora portátil, que muy sencilla en ese entonces, pues costaba alrededor de 1.700 dólares, en 1.900 me costó creo, y con mucho esfuerzo la compré para poder trabajar en todos lados, ¿no? Y entonces, y casi todo lo que utilizábamos, pues eran las hojas electrónicas, que era un Excel. ¿Qué es lo que hacíamos con ese Excel? Pues lo mismo que les dije ahorita, pero lo teníamos en una hoja electrónica, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y demás. Así es que, ¿por qué les estoy platicando todo eso? Porque al final de cuentas, como empresarios hemos evolucionado de alguna manera, y el día de hoy tenemos acceso a mayor información, pero de manera electrónica. Entonces ahora ya no visualizamos ese montón de folders, o ese montón de facturas, que están pendientes de pago o de cobranza, sino que ahora nos tenemos que meter a un sistema, y consultar cuánto nos deben o consultar cuánto debemos. El problema es que si yo no alimento en el momento que me pagan cuánto, que esa cuenta por cobrar la estoy cancelando, ¿por qué me pagaron? Pues el sistema va a seguir ahí. Y antes era más fácil que sacáramos la factura, porque en el momento que me pagaban, yo la tenía que sacar para consultar cuánto me debían, y ya la ponía en otro lado. Entonces, sí, es así que muchas personas, esta manera rústica de hacer las cosas, les funcionaba. Inclusive ahora nos topamos con que hay personas que a pesar de tener un sistema de facturación, siguen haciendo las cosas de esa manera. También ahora que Hacienda nos obligó a utilizar los sistemas, platicando yo con algunos de los clientes, y ahora, por ejemplo, que tenemos lo del complemento de pago. ¿Qué es el complemento de pago? Pues al final de cuentas es un documento que dice que esa factura ya la pagamos o ya no la pagaron, y mata a cualquier cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora nos obliga el SAT a hacer las cosas en orden y llevar un control de nuestras cuentas, de nuestros flujos, nuestras cuentas por cobrar y nuestras cuentas por pagar. Cosa que antes nadie nos obligaba. Si nosotros éramos muy organizados, pues lo hacíamos. Si éramos desorganizados, pues teníamos un relajo en el escritorio, pero lo veíamos. El problema es que ahora el relajo está dentro de la computadora y no lo podemos ver. Y eso me lleva a que se generan muchos errores, muchos errores, muchas omisiones en cuanto a la información que tenemos registrada en nuestro negocio. Y aún así, pues muchos de nosotros, pues no sabemos, o muchos empresarios no saben, aún con esto, su información financiera. Entonces, aquí es donde empezamos a mezclar la parte de la información financiera con la parte de la información fiscal y contable que le presentamos al SAT. Vamos a una pausa y les quiero platicar a qué nos lleva todo este análisis de cómo trabajan las empresas en el flujo de su información y qué tiene que ver con las reformas fiscales de hoy en día. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa. todo, nos gusta imprimir todo y aquí es donde, bueno, lo quiero mencionar ahorita que no se me pase que estemos al aire pues de todas maneras tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo porque con eso de que ahora tenemos que dejar huella de todo para evitar que nos vayan a a a enjaretar por decirlo así operaciones inexistentes pues entonces tenemos que dejar huella y seguir dejando huella de todo, ¿no? lo que hacemos y o buscamos la forma de escanearlo, de documentarlo, de guardarlo o tenemos que seguir manejando así en papel todas las cosas vamos a compartir aquí en las redes sociales ok, si me están escuchando buenas tardes a todos las redes sociales acabo de entrar yo a la a la mía vamos a ver si es cierto porque no lo había compartido parece ser cierto o no aquí estamos aquí estamos aquí estamos en vivo gracias saludos saludos a todos que me están escuchando este buen inicio de año es el primer programa bueno es el segundo programa del año el primero que transmitimos ya estamos nuevamente al aire gracias en cabina por por avisarnos por estar aquí siempre pendiente de de nosotros y bueno estamos platicando este de cómo normalmente veníamos trabajando en papel los empresarios hace 15 años hace 20 años y cómo poco a poco nos fueron obligando a partir del 2013 más o menos que ya es cuando empezó a ser obligatorio porque el CFDI el comprobante fiscal que que primero fue optativo para muchas empresas y a partir del 2013 más o menos ya fue obligatorio entonces eso nos trae unos beneficios que son el tener que hacer las cosas sistemáticamente tener que utilizar un sistema tener que llevar todo en cierto orden pero el SAT ¿qué pensó? ¿qué piensa? pues piensa que todos somos muy organizados que todas las empresas tienen todo al día que todas las empresas tienen el personal suficiente para hacerlo que todas las empresas pueden tener siempre una computadora funcionando que todas las empresas pueden tener siempre disponibilidad de internet ¿a qué nos lleva todo todo esto que les estoy platicando? bueno pues nos lleva precisamente que dentro de los criterios que hay en las reformas fiscales hay varios criterios que tienen que ver con el uso de la tecnología con el uso de los sistemas y las obligaciones que tienen o que tenemos como empresa uno de ellos es el que ya lo ya lo platicamos el año pasado pero ahorita que se volvió a publicar el día de hoy los criterios fiscales fiscales que tiene el SAT ante las las leyes las diversas leyes y reglamentos la ley del ISR la ley del IVA el código fiscal están por ejemplo las que tienen que ver con la expedición de los comprobantes fiscales como por ejemplo puede ser motivo de sanción el hecho de que si un cliente me pide la factura le doy un servicio y en este momento me pide que le dé su factura electrónica yo se la tengo que entregar y podría ser motivo de sanción el hecho de que no se la entregue el hecho de que la publique en un kiosco o le diga que aquí hay que hay un kiosco donde la puede bajar por internet no me exime de esto y puede ser motivo de alguna infracción entonces tenemos que estar pendientes y yo les recomiendo que consulten aunque sea de manera muy general los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales esta es una publicación del diario oficial en donde podemos ver que hay bastantes criterios que tienen que ver con la ley del impuesto sobre la renta les voy a mencionar algunos puesto que como sabemos no me gusta que este programa se convierta en algo demasiado técnico sino más bien que sea algo así como cultura general de lo que tenemos que hacer por ejemplo vienen reglas que tienen que ver con la sanación de bienes de activo fijo que no se deduzcan dos veces es decir si nosotros y fíjense en esta si nosotros ya deducimos o dedujimos por ejemplo un gasto como un vehículo en nuestra en nuestra contabilidad porque ya lo depreciamos y después lo vendemos ese valor le llamamos financieramente de rescate que tiene ese vehículo porque es lo que lo vendí después de pues me va puede generar una ganancia porque yo como costo del vehículo lo único que voy a tener es la parte que no se ha deducido entonces esa diferencia entre lo que ya deprecié con el paso del tiempo ahora hay cuestiones que a veces cuando yo vendo ese activo ya no tiene ningún valor puesto que ya todo se mandó a gasto entonces el momento que lo vendo pues me representa una utilidad al 100% entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque si yo le doy un costo a ese valor pues entonces lo estaría deduciendo doble y por lo tanto estoy cayendo en una infracción ¿verdad? este habla de los cómo se determina la residencia regalías de activos intangibles cómo se deben de calcular deducción de inversiones una que se me hace muy interesante es que por ejemplo habla que si las empresas invierten en cableado en redes en instalaciones en fibra óptica en redes para sus computadoras dentro de la empresa no lo pueden mandar a gastos es muy común que ¿sabes qué? voy a instalar una computadora nueva porque tengo un empleado que ahora necesito ponerle una computadora y que se conecte a internet o que se conecte al sistema entonces esa instalación ese costo de esa red no es un gasto es un activo fijo que tengo que mandar a depreciar ¿no? entonces está curioso ahí por ahí este tipo de cosas en esta en estos criterios se derogaron algunos algunos criterios no vinculativos que tienen que ver con las asociaciones y sociedades civiles puesto que este año que no hubo muchos cambios fiscales los que hubo le pegan mucho a la parte de las donatarias de las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro en donde lo que buscan es reglamentar más el uso de estos organismos y la fiscalización de esos voy a hacer una pausa aquí más o menos muchas personas a veces hasta sin darse cuenta ya forman parte de una asociación o una asociación civil una comité de vecinos los los padres de familia de la escuela y y por alguna razón ¿sabes qué? nos tenemos que constituir fírmale este es el acta y no nos damos cuenta y nos involucramos en un organismo de estos al ser este socios o asociados o como le quieran llevar de estos organismos bueno pues ahora están siendo muy vigilados siempre ha sido esta parte pero ahora como esos organismos muchas veces son sin fines de lucro pues entonces pensamos que pues el comité de vecinos no es para tener ganancias entonces pues yo no me preocupo porque se paguen los impuestos o la asociación civil de padres de familia pues es de padres de familia que tiene que ver bueno aquí hay que estar muy pendiente si vale la pena que todos revisen cuál de estos organismos inclusive organismos deportivos y demás porque para empezar aunque en sus estatutos diga que son organismos sin fines de lucro el hecho de que tenemos que solicitar y hacer un montón de trámites ante el SAT para que nos den la autorización de recibir este donativos sin fin para para este que se consideren sin fines de lucro para un organismo sin fin de lucro que pues se consideren donaciones o aportaciones en ese sentido de otra manera si nosotros no estamos autorizados en ese sentido para recibir donativos o no cumplimos todos los requisitos esos ingresos que recibimos pueden ser ingresos sujetos a la ley del impuesto sobre la renta y por lo tanto pagar impuestos pero peor aún aún y cuando estemos autorizados aún y cuando seamos una asociación de vecinos y demás y esto nos lo recalcan mucho este año todos los gastos que hacen este tipo de organizaciones o el tipo de entes sin fines de lucro deben de cumplir con los requisitos de las deducciones como cualquier empresa es decir imagínense que yo soy una asociación civil que otorga becas escolares o que otorga lentes a los niños vamos a poner una más fácil que otorgamos lentes a los niños bueno yo recibo donativos les doy su recibo deducible de impuestos porque me dieron donativos para comprar lentes y entonces yo agarro y voy y compro 10, 100 el número que ustedes quieran de pares de lentes para regalárselos a los niños bueno si yo cuando fui compré esos lentes no me dieron una factura no la pagué con cheque o con transferencia es decir la pagué en efectivo porque me daban el precio más barato porque los conseguí por ahí en una de esas páginas del facebook o del internet del marketplace donde están muy económicos entonces dije oye pues porque voy a comprar lentes en mil pesos si aquí en el internet los consigo en 500 o en amazon o en cualquiera página de esas y los pido y los mando a traer y no me dan factura bueno pues ahí estoy cometiendo ya una infracción y el problema es que esos esos gastos que no cumplieron los requisitos fiscales al momento de adquirir esos bienes o esos servicios que yo voy a dar como objeto de mi actividad sin fines de lucro se van a convertir en un ingreso fiscal fíjense se van a convertir en un ingreso que tendrá que pagar impuestos como castigo el SAT lo que hace es que nos dice bueno todo lo que gastes por lo que no pidas factura o no pidas los comprobantes a los que estás obligado como persona moral para el momento de hacer cualquier derrogación pues te lo voy a convertir en un ingreso para motivos fiscales y deberás pagar ISR y deberás pagar inclusive IVA de ese ingreso por lo tanto ojo mucho mucho ojo en este punto porque a veces no nos damos cuenta y estamos generando ingresos grabables como personas morales de las asociaciones en donde yo de buena gente estoy poniendo mi tiempo y mi dinero pero resulta que estoy generando por ahí algunos ingresos que pueden ocasionar que me multen más adelante o que me generen alguna sanción y peor aún en estos momentos ahorita el SAT va pegándole mucho a los socios de todos los organismos de todas las personas morales es decir por ejemplo si no se pagaron los impuestos porque no nos dimos cuenta este es más yo aquí en el despacho he tenido tengo es más ya no sé siquiera si soy su contador de varios organismos de asociaciones civiles que en algún momento se acercaron a mí esta organización de vecinos o de emisor de esto oye necesitamos que nos lleves la contabilidad porque creamos órale pues y en el afán de cobrarles poco para que puedan porque son organismos sin fines de lucro que lo poquito que se junta son para los los servicios pues ahí les llevamos y de repente se me desaparecen pasan los meses o pasaron los meses y pasaron los años y yo ya no sé qué se ha hecho de ellos ¿verdad? entonces ¿qué es lo que va a suceder? que si estas personas o estos organismos durante todo este tiempo no estuvieron presentando declaraciones aunque sea en ceros no estuvieron presentando declaraciones anuales están acumulando posibles sanciones ¿sí? y esas sanciones en algún momento el SAT puede establecer créditos fiscales a esas empresas pero lo peor aún es que en todas estas reformas que estamos viendo últimamente bueno pues los socios de estas empresas de estas organizaciones o de estos organismos llevan responsabilidad o pueden ser sujetos a que les cobren esas multas y nosotros decimos ay pues si yo soy socio yo nada más aporté es más en este tipo ni siquiera aporté dinero yo nada más firmé es una sociedad civil o una sociedad civil bueno pero como como estás dentro de esa sociedad puedes estar sujeto a las reglas o no puedes estar sujeto a las reglas que se tienen fiscales de esa sociedad entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado si ustedes pertenecen a alguno de estos organismos pues revisen muy bien que esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales porque pueden estarles ocasionando para ustedes después un problema ahora ustedes tienen que avisarle al SAT cuando se retiren y normalmente se tiene que hacer un acta tienen que checar toda la parte legal de estas asociaciones si ustedes ya no van a participar o quieren salirse de eso bueno pues que se haga un acta en donde ustedes se retiran y además se le tiene que avisar al SAT que ustedes dejaron de ser socios o dejaron de pertenecer a cualquier organismo o cualquier tipo de persona moral entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque si están pegándole muy fuerte con este tipo de cuestiones a las personas morales y a los socios de las personas morales aunque sean gastos no lucrativos este esa es alguna de las de las que vienen aquí en los en los en los criterios no vinculativos este que nos aclaran varias cuestiones en ese sentido entonces hay que tener mucho cuidado de algunas cuestiones de las donatarias yo les yo les sugeriría que que de todas maneras pueden checar con pueden entrar el día de hoy a la página del diario oficial y automático y ahí van a aparecer pueden descargar estos pdfs para consultarles vamos un corte y ahorita vamos a continuar con estos criterios que se publicaron el día de hoy en el sal ok gracias ok 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 bien Gracias. 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 Ok, vamos viendo aquí, estamos por regresar. Estamos con estos criterios no vinculativos del SAT. Gracias. 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 Mi contraparte o con quien les conversaba, lo que sea, no la tienen porque Telegram no está dentro de las aplicaciones que las compañías telefónicas te daban ilimitado. Es decir, te consume recursos de tu saldo o de tu paquete de datos. Y acuérdense que Facebook y WhatsApp tienen un convenio con las compañías telefónicas o la telefonía celular y por lo general en cualquier paquete te dan por tiempo por consumo ilimitado lo que es WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Que pues si yo le ponía 100 o 200 pesos a mi celular de saldo, pues podía platicar por el WhatsApp todo el tiempo que fuera necesario y no me consumía el saldo. Sin embargo, si estoy en Telegram o en una de estas otras aplicaciones que ahora están saliendo y quiero platicar, pues tengo que traer saldo o tengo que estar en una red conectado con Wi-Fi para poder tener este acceso a la información. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque antes de que se cambien, o no que se cambien, sino que empiecen a utilizar las redes sociales, otro tipo de redes sociales, pues consideren ese tipo de situaciones, ¿no? de que las redes sociales utilizan, consumen datos, consumen información y que muchas veces van a empezar. Y ahorita he estado viendo ahí, vamos a bajar Telegram, vamos a utilizar Telegram y no sé qué más. Y luego no se fijan que están consumiendo eso. Por ejemplo, yo también aquí en mi negocio, desde hace mucho tiempo, y esto se los doy como tip para los que tienen una página y una cuenta, un dominio de correos propio, los tengo vinculados con la página de Gmail o de Google. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo tener un dominio de correos, un dominio de internet propio y ese lo registro en la página de Google, Google Business, tiene algunas opciones en donde yo mi correo lo administro como si fuera un correo de Gmail. Yo entro a la página de Gmail, pero pongo mi dominio, leagsoria.conafi.com y desde ahí puedo poner políticas de seguimiento, políticas de reenvío, de recepción de correos y todo ese tipo de información. Una ventaja que nos da el utilizar nuestro dominio dentro de una página como estas es que también trae una red que es el Talks, le llaman ahora, antes se llamaba Hangout, ahora se llama Oglet Talks, que ese lo que hace es que es exactamente lo mismo, pero podemos estar también platicando. Yo este lo utilizo mucho, es el que usamos aquí en la oficina, donde cada computadora, cada uno de mis colaboradores, pues tiene registrado su cuenta ahí y yo puedo platicar con ellos a través de esta cuenta, desde mi celular hacia el navegador de la computadora o si está, por ejemplo, un cliente también se puede comunicar con estos y eso evita, como esta no es muy común, pues eso hace que únicamente estén conectados para cuestiones de negocios o de trabajo y no estás con la interrupción de otro tipo de mensajes que te manda todo mundo a través del WhatsApp. Entonces esta yo la utilizo mucho, yo la recomiendo para cuestiones de trabajo. El Telegram también está muy buena. Otro tip que les doy en este sentido es que, por ejemplo, el Skype, el Skype o Skype, como ni le quieran decir Skype, que es de Microsoft. Ahora con que se ha venido la racha de que casi todas las empresas, casi todos los software los manejan en licenciamiento anual. Es decir, se dieron cuenta de que, por ejemplo, si yo compro un office con licencia perpetua, ¿qué significa licencia perpetua? Que ese office ya va a ser mío para siempre, pero siempre se va a quedar en la misma versión. En algunos casos me dan un año, por ejemplo, este office tienes todo este año para si sale una nueva versión durante este plazo, la puedas cambiarte a la nueva versión. Pero si después de X número de meses sale una nueva versión, ya no tienes derecho a esa versión porque tú compraste los derechos de esta versión únicamente. ¿Quieres cambiarte la versión más reciente? Pues necesitas pagar una actualización. Entonces para evitar el caer en que tengamos que estar pagando actualizaciones cada año y medio, más o menos que es el tiempo que tarda en sacar una versión mayor, pues la mayoría de las compañías de software lo que hicieron es que están sacando las licencias anuales. Entonces Microsoft no se quedó atrás y la suite de Office sacó lo que viene siendo el Office 360, que es una licencia de manual anual. Está muy interesante porque su costo es mucho más bajo que comprar una licencia tradicional de Office. Dura un año, sí, pero aparte te están dando espacio en la nube para almacenar información y también te dan 30 minutos de llamadas al Skype. Ahora, quienes ya han utilizado el Skype, es otra manera de, tiene para chatear, tiene para videollamadas, para conferencias, pero también tiene la ventaja que puedes llevar a números fijos, a números locales, entonces, o te pueden llamar. Entonces está muy interesante y te dan 30 minutos de gratis cuando tú compras estas licencias. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues que hay muchas alternativas que no solamente existe el WhatsApp, ¿no? O el Telegram, perdón, o el Twitter, el Instagram. Hay muchas alternativas que pueden utilizar para tener comunicación y poder diversificarse en cuanto a las redes sociales. El problema es que entre más comunicación entre más redes sociales tenemos instaladas, pues tenemos que cuidar primero, pues la capacidad de nuestros dispositivos, de la memoria de nuestros teléfonos y también que podemos tener más puntos de distracción porque cada red social, pues es una distracción que podemos tener, que ya estamos checando quién nos escribió, ya nos metimos, ya estamos contestando ahí información. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero si las usamos adecuadamente, también son una herramienta muy interesante para los negocios. Por ejemplo, WhatsApp tiene una versión que se llama WhatsApp Business. Si ustedes la tienes negocio, la puedes instalar en tu teléfono y ese que te da que tú ahí mismo puedes tener un catálogo de productos instalado dentro de tu versión de WhatsApp. Entonces, si alguien te pregunta por el precio de algún producto, tú automáticamente le puedes mandar tu catálogo de productos o las fotos y las especificaciones del producto con todo y precios. También tiene la ventaja de que puedes ponerle respuestas automáticas y estas pueden tener inclusive un horario o alguna condición. Por ejemplo, si una persona que no tienes registrada en tu número de celular te envía un mensaje, si no lo tienes grabado, entonces le vas a contestar con la respuesta automática. Pero si a esa persona tú ya la tienes en tu teléfono, ya es un conocido tuyo, entonces ya no se manda la respuesta automática. La otra también puede ser las cuestiones de los horarios. Tú puedes activar las respuestas automáticas, por ejemplo, de 6 de la tarde o de 7 de la tarde a 8 de la mañana, que es cuando en teoría tú ya no estás trabajando, no estás en horario de negocios. Y durante el día tú tienes el teléfono para estar contestando. Entonces, o puedes grabar ciertos tipos de respuestas, información de tus productos, información de tus servicios y con una combinación de teclas que tú lo grabes, tú le puedes contestar automáticamente eso y no tienes que estar tecleando toda la información, sino ya tienes varias respuestas pregrabadas y preconfiguradas para eso. Vamos a una pausa. Ya me quedé aquí con la parte de la tecnología que nos apasiona y que nos gusta mucho para cuestiones de los negocios. Sin embargo, estamos hablando aquí también de otros temas. vamos a pausa y regresamos. Ya estamos para el último segmento. A veces se nos va muy rápido el programa. o de repente los segmentos. Entonces, les decía que pues hay muchas alternativas de redes sociales. Telegram está muy padre. Telegram tiene una ventaja. Telegram sirve más como para lo que es el broadcasting que le llaman, que es este, por ejemplo, los grupos pueden ser mucho más grandes. Puedes mandar información a más gente que en WhatsApp. Tiene muchas opciones y muchas herramientas que no tiene WhatsApp que puedas encontrar en Telegram. Entonces, lo hace un poquito más como para negocios o para cuestiones menos informales. Tiene un buen nivel. Tiene mejor seguridad de encriptación que WhatsApp. Entonces, pues yo sí recomiendo Telegram. Inclusive los monitos a mí me gustan más. Hay un montón de monitos. No nada más los que vemos normalmente. Ya después inclusive los que han estado saliendo y los GIFs y todo eso que salen de WhatsApp primero salieron en Telegram. Entonces, está interesante. Y aparte, lo único malo es esa, ¿verdad? La desventaja de que te consumen datos para quienes tienen o no tienen servicios así de paquetes ilimitados o algo. Pues entonces sí les va a estar consumiendo saldo y ahí tienen que tener cuidado porque eso puede ocasionar que de repente se queden incomunicados. Pero bueno, son opciones que podemos revisar. Ya estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. En cabina estamos en el último segmento de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Sori. Estamos en Solo Negocios Radio. Estamos platicando de algunas de las reformas que salieron el día de ayer y el día de hoy. Bueno, no son reformas. Más bien son los anexos de la resolución miscelánea. Ya había salido la resolución miscelánea el año pasado. Ya había salido la ley de ingresos el año pasado. Sin embargo, es difícil aplicar lo que dicen las leyes si no vienen los reglamentos o no vienen las especificaciones. Por ejemplo, todos habíamos estado muy pendientes de las tarifas del impuesto sobre la renta puesto que se tienen que actualizar. en las tarifas del impuesto sobre la renta que pagan las personas físicas se tenían que haber actualizado desde el primer día del mes de enero. Sin embargo, no se habían publicado. Si no se habían dicho, la ley establece cómo se deben de actualizar. Mucho de lo que hicimos fue una actualización de manera manual de esas tarifas. Sin embargo, no se habían publicado. Y al final lo único que pasa es que puede haber un pequeño redondeo nada más en lo que salió en las tarifas contra lo que publicaron. Pero prácticamente son las mismas tarifas nada más que actualizadas con la inflación. La ley dice que las tarifas se deben de actualizar cuando la inflación alcance 10 puntos desde la última vez que se actualizaron. Es decir, se van acumulando la inflación anual año con año. Cuando ya superamos el 10 por ciento, pues el año al siguiente año. Creo que fue más o menos como el 11 por ciento, 11 y fracción lo que llevaba acumulado y es lo que se actualizan. ¿Qué es lo que sucede cuando actualizamos las tarifas? Bueno, pues que los renglones ahora son más. Si antes era, por ejemplo, el primer rango de cero a mil pesos, pues ahora es de cero a mil 115 pesos. Entonces nos hace que paguemos, por decirlo de alguna manera, un poquito menos de impuestos. ¿Quiénes utilizan esas tarifas? Bueno, pues esas tarifas las utilizan todo mundo, que seamos personas físicas. Las personas para pagar su impuesto sobre la renta, ya seas de arrendamiento, ya seas de actividad empresarial o las de sueldos y salarios. Entonces, pues que va a suceder que esta semana nos van a modificar lo que va a percibir un empleado, lo que le salga neto en su en su recibo de nómina. Pues va a salir este modificado, porque pues a lo mejor va a haber ahí algún pequeño cambio. Algo que se nos hace un poco injusto es que la ley dice o establece que se debe modificar la tarifa del impuesto sobre la renta. Pero no habla de la tarifa del subsidio. Entonces el subsidio se va quedando cada vez más chiquito. Entonces cada vez es menos el subsidio que aporta el gobierno. Además, con los incrementos que ha habido en el salario mínimo, pues que es lo que pasa que que los empleados reciben más dinero. Por lo tanto, tienen menos derecho a subsidio y bueno, cada vez está tiende a desaparecer el subsidio. Que era pues al final de cuentas una una ayuda que nos daba el gobierno o que le daba el gobierno a las a las personas de menos ingresos cooperando o participando con esto. Pero ahorita, desgraciadamente, pues esto tiende a desaparecer. Entre más pasa, entre más se incrementa el ingreso y menos el impuesto sobre la renta, pues el efecto del subsidio cada vez cada vez es menor. Ok. Otro de los puntos que quería tratar ahora es este de lo que se publicó este también el día de hoy fue pues que ya ya es lo habíamos mencionado en algún programa, pero ya es oficial. Ya está publicado en el diario oficial todo lo que tiene que ver con el le llamaron teletrabajo. No sé, ya lo mencioné el programa donde tocamos este tema porque este teletrabajo, pero pues más bien debería llamarse este home office o trabajo en casa. No sé por qué teletrabajo. Este me imagino porque no sé ven la tele o por qué, porque no es teleescuela como la que está sucediendo ahorita con la con las primarias que están llevando las clases a través de la televisión. Ahorita sencillamente le pusieron teletrabajo, no sé por qué, pero bueno, qué quiere decir aquí o que tenemos que algunos puntos que tenemos que tocar de este tema. Uno, bueno, ya es ley y entra en vigor a partir del día siguiente su publicación, es decir, a partir de mañana ya es obligatorio cumplir con los puntos del teletrabajo. Y cómo lo define? Pues es una forma de organización laboral subordinada, la cual consiste en el desempeño y actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad. Estamos de acuerdo? Es decir, no tengo que estar en la oficina. Este entonces eso es más o menos lo que es el teletrabajo. Utiliza principalmente las tecnologías de la información y comunicación, las TIC para para todo esto. La persona que trabaja bajo el teletrabajo será quien se preste sus servicios este desde su casa y todo eso. Ahora, en qué momento se considera teletrabajo según esto que se publicó hoy en la ley? Bueno, cuando más del 40 por ciento del tiempo lo haga desde su domicilio de la persona trabajadora, es decir, este que a la semana estemos considerando las relaciones. Normalmente las medimos por semana. La ley federal del trabajo habla mucho de la semana, de las jornadas y de las semanas laborales. Bueno, pues que el 40 por ciento lo realicemos desde nuestra casa, no? Ahora aquí este fíjense lo que dice desde el 40 por ciento del tiempo se realice en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por esta. O sea, no me obligan a que yo esté en un solo domicilio y ahí viene de que me voy a un café. O sea, se me cayó el Internet y me fui a un café y desde ahí estoy trabajando. Este también especifica que no se considera o no es considerado el trabajo teletrabajo cuando esto es de manera ocasional y esporádica. Acuérdense entonces para ustedes caer en el supuesto que ya está en ley de tener que regular el teletrabajo. Tenemos que tener más de 40 por ciento de la jornada de esta manera. Sí, hay otra cosa es que tenemos que tener un con un contrato escrito y cada una de las partes deben de tener un ejemplar. Es muy común que cuando firmamos un contrato de trabajo con otros empleados, pues nosotros nos quedamos con el trabajo. Entonces aquí debe de haber este un contrato y cada quien tiene que tener uno. Este qué son las obligaciones que tenemos como patrones cuando tenemos empleados que están bajo este este supuesto? Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el trabajo, tales como equipo de cómputos, sillas ergonómicas, impresoras, entre otras cosas. Es decir, que ya por ley, si yo mando a mis trabajadores a que parte parte su trabajo más del 40 por ciento, lo hacen desde desde su su casa. Entonces yo tengo que darles la computadora, tengo que asegurarme que tengan una silla adecuada para trabajar, que a veces no la tenemos en los negocios, pero pues ahora me lo piden que lo tenga en la oficina. Ahora, el hecho de que no tengamos esa silla no quiere decir que no sea obligatoria. Recuerden que la Secretaría del Trabajo me obliga a tener condiciones que sean sanas, que no les produzcan daños, dolores en la espalda y demás por estar trabajando en algunas condiciones. Tenemos que pagar en las fechas estipuladas, porque luego se prestaba que con eso de que no lo veíamos, ah, pues este, vente el lunes y te pago el lunes mejor, porque ahorita como estás en tu casa, pues te pago el lunes, ¿no? Tenemos que estarles pagando los días que se les tienen que pagar. Y lo dice que también nos tenemos que encargar de los costos derivados del trabajo a través de la modalidad, incluyendo en su caso el pago de internet, teléfono y la parte proporcional de la electricidad. Ojo con esto, porque, bueno, pues si el trabajador va a estar conectado a través de internet, nosotros le tenemos que dar esa línea de internet para que trabajen. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en esa modalidad al término de la jornada. Es decir, si el horario de trabajo es hasta las seis de la tarde, bueno, pues después de las seis ya no les puedo estar escribiendo ni pidiendo información ni nada, porque a lo mejor decimos, bueno, con la confianza de que están en su casa y ahí tienen la computadora, pues mándame este correíto, hazme este contratito, hazme estas facturas. Entonces se supone que eso lo tenemos que tener también. Tienen que estar dados de alta en el seguro social, esos son nuestros trabajadores, eso es independiente. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleados? Bueno, pues los empleados tendrán que cuidar o conservar los equipos y materiales que se le hacen, informar con oportunidades sobre los costos que se pacten para los servicios que se le van a dar. No le vamos a llegar o no nos puede llegar un empleado con los empleados. Fíjate que ahora llegaron 10 mil pesos de luz. Pues no, ¿verdad? Obedecer y conducirse con el apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el empleador. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos que nos asignen. Es decir, ¿sabes qué vas a tener que utilizar? Este sistema o este navegador o lo que sea, lo tenemos que hacer. Tener mucho cuidado con la protección de datos utilizados porque acuérdense que el empleado se puede estar llevando información delicada a su casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con quién ve esa información, dónde la comparten, cómo la almacenan, cómo la guardan y todo esto. También nos dice que esta modalidad de presencial al teletrabajo será voluntario. Este deberá establecer por escrito y demás. ¿Qué otra cosa? Bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá 18 meses para generar una norma. Aguas con esto de las normas, la cual deberá establecer las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajadores en esta modalidad del teletrabajo. Es decir, que considerar los factores ergonómicos, psicosociales y cualquier otro riesgo que pueda tener un trabajador por estar laborando desde su casa. Entonces hay que tener mucho cuidado o bueno, hay que estar pendientes porque pues acuérdense que tenemos normitis aquí en México y todo lo que debemos estar regulando con normas. Entonces, desgraciadamente esas normas no nada más nos dicen que cómo debemos hacer las cosas, sino que también nos sancionan si no la hacemos como dicen las normas. Y luego en lugar de convertirse en normas reguladoras o protectoras de los empleados, pues se convierten en normas recaudadoras porque ya estamos viendo cómo nos van a multar por no hacer las cosas como como lo dicen. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues esto ya entró en vigor. Lo habíamos oído en las redes sociales, lo habíamos oído en los en los en los en los en los periódicos, en las noticias, en la televisión. Pero ya es un hecho. Ya a partir del día de mañana entra en vigor esta esta ley que tiene que ver con el teletrabajo. O bueno, más bien es una reforma a la ley federal del trabajo en el artículo trescientos once donde se adiciona el capítulo que tiene que ver con el teletrabajo. Váyanse aprendiendo este nombre, vayan estando pendientes porque ya es algo que está regulado. Ya no es nada más así como que los voy a mandar a trabajar en su casa. Háganle como puedan, pero a mí me entregan la información que yo les pedí, sino que bueno, el mandarlos a trabajar. Falta ver cómo se se alinean, por ejemplo, algunas otras leyes como la parte fiscal. Si yo le voy a trabajar a pagar al trabajador el recibo de la luz. Bueno, pues ese recibo de la luz va a ser un gasto no deducible porque no está mi nombre. No me van a dar una factura o se lo voy a acumular al empleado como un ingreso o cómo le vamos a hacer para nosotros este poderle pagar. Es cubrir esos gastos del teléfono, de la luz, del internet, porque pues esos gastos son parcialmente. En qué proporción se van a ver cuántos metros utiliza su computadora dentro de su casa o cuánto está conectado. Falta ver cómo cómo se rige todo este tipo de situaciones. A mí lo que realmente me preocupa es que me obliguen a hacerles pagos a los empleados, como en este caso que podría ser la luz, el internet y demás, y luego después esos pagos se conviertan en gastos no deducibles porque no cumplen con los requisitos fiscales de la factura, mi nombre y todo eso. Entonces, si yo soy una empresa que voy a mandar a bastantes empleados a trabajar en su casa y voy a tener que hacerme cargo de todo eso, pues mis costos se van a elevar porque pues es un recibo de internet a lo mejor por cada uno de los empleados, por muy pequeño que sea, pues ya asúmenle los retolos que vamos a pagar y luego todavía agréguenle que se pueden ser no deducibles porque están a nombre de los empleados esos recibos, pues entonces nos pegan doble en cuanto a nuestras erogaciones. Primero, por tener que hacer ese gasto, cubrir ese gasto del empleado. Y segundo, porque es no deducible y acuérdense que si yo me gasto 100 pesos no deducibles, pues voy a pagar 30 pesos más por cuestiones de impuestos sobre la renta. Entonces, esos 100 pesos se convierten en 130 pesos. Tengan mucho cuidado con eso porque vamos a ver cómo nos afecta en la parte fiscal. Entonces, ya en resumen, estén muy pendientes de los, en este caso, los criterios no vinculativos. No hay muchos cambios, especificaron algunos detalles nada más. Ya creo que con esto damos final a nuestro programa. Gracias en cabina por avisarme. Este fue otro programa más de Solo Negocios Radio, transmitiendo para el 1300 AM. Recuerden, esto no es personal, son Solo Negocios. Y mi nombre es Guillermo Soria. Aquí quedo para servirles. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios.